Muy buenas compañeros, soy Zeno y esto es un gameplay de WastDog, estamos en la cuarta parte, como podéis ver he podido jugar un poquito más, me he cambiado la vestimenta, me ha gustado más esta vestimenta que hay de color rojo y negro, bastante chillón ahí, y he hecho bastantes misiones secundarias, bueno bastantes, un par más que nada, he estado viendo a ver como se ha jugado, ah si está muy bien la verdad, y he dejado las misiones principales para vosotros, para que lo podáis ver, y aquí tenemos la mision principal, es que no, no veas, que huevos tiene, y que tengo que hacer ahí, Me he encantado de hackear, me he subido bastante el nivel de hackeo, porque lo he visto bastante importante, ya que es un juego de hackear, básicamente, vale estoy aquí, ahora que... A ver, los flujos de datos se dividen, habrá dos cajas del CTOS, putada, Y ya tengo uno, esta se va lejos eh, Y ya tengo una cámara que lo consigue... Y ya tengo una cámara que lo consigue... Oye... No salgo... No salgo... Esa cámara creo que sirve Vale Cagada monumental En realidad tarda... Está apagado La pistón ballesta Tiene las caleritas, no lo sabía Hackeando Ya empezamos con esto Esto lo pongo Entonces Así Este para aquí Y así ya se puede dar Vale Vale Si Necesita Vale Esta es así Esta es así A ver A ver si le pongo así mejor A ver si Hago así Ya está No 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 ¿Qué es esto? Bellwether. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios está haciendo? Espero que no te importen los juegos. Quería ver si habías perdido facultades. Tenemos que hablar. Ah, y debería ser rápido. Irrumpirás y disparar una alarma. No es lo que tenía planeado. Pero nos van a interrumpir. Búscame. Elegiré un sitio agradable. ¿Por qué acosaría a mi hermana? No hemos hablado desde... lo del Merlot. Parece que hay un objetivo nuevo para todos vosotros. Dejad lo que estáis haciendo y ponedos en marcha. Interesante. Quería decirle que me cogí la oportunidad de cogerme un francotirador. A ver si me da la gran ocasión de probarlo. Pero antes. A estos pibes. Que si no, la casaba. Interesante. 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 Ehh, que yo sepa esto era un copiador Ehh, que yo sepa esto era un copiador Ehh, que dios ¡Que estaba esta, Ed! ¡Ahhh! ¡Fue he. Cuidado, ma'amorando. ¡Se acabó de fin! ¡Forgando! ¡Sorbado! ¿Esto? ¿Esto? De acuerdo, Damien. Hablemos. A ver... Pues no me ha gustado mucho, pensaba que era un Franco. Cuando había cogido este, estaba en la clase de flanquitiradores. Pues si... No se, no lo traía a la fiesta de... Pero bueno... No se, no se, no se, no se, no se, no se... No se, no se, no se, no se, no se, no se, no se... No se, no se, no se, no se, no se... Se le hacían tormentas. Pero, que listo eres. Anda, encima cojo. Tiene dos, ya es. ¿Puedo ayudarte? Los dos queremos lo mismo. Respuestas. ¿Quién nos atacó? Y sé que estás atascado. Lo suponía. Pues, te traigo buenas noticias. El Merlot. ¿El Merlot? Con el Merlot la cagaste tú. Mentira. No ejecutaste un plan perfecto. Si me hubieras respaldado, nadie se habría enterado. Una niña de seis años. Mi sobrina murió porque tú te excediste. ¡Qué majo eres! Me echas la culpa de tus problemas familiares. Temien se propasó, hizo enfadar a los malos. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Crees que solo sufres tú? ¡Me dejaron lisiado! ¡Me lo arrebataron todo! No lo ves. Eso es lo que nos une. No necesito nada de ti. Había otro hacker. Había un segundo hacker. Y sé cómo encontrarlo. Interesante. Bueno, puede ser, Damien. Pero no podrás hacerlo solo. Me necesitas. Tu problema es que yo no te necesito. No te vayas. Es una buena pista. Gracias por el dato. Antes admiraba a Damien. Me enseñó a desentrañar un código débil y explotarlo. Pero yo le enseñé a hacer lo mismo sin un ordenador. La gente puede ser más vulnerable que sus sistemas. Éramos un equipo fuerte. Después de lo de Lina, terminamos. No perdí el tiempo pensando en él. Pero he encontrado mi vulnerabilidad. Necesito saber lo que tiene del Merlot. Como ya os lo dije, he estado subiendo bastante esto. A ver. Tienes el Merlot. Anda. ¿Cuántos tengo? Tengo seis. A ver, esto cuesta dos. Pongo esto. Y esto. Y... Yo también. No sé. Venga, venga. ¿A qué me estoy poniendo hacker? Pues podéis ver lo que más he subido de ese hacker. La conducción también lo sé. Vosotros. Hasta que tenga todo subido de hacker. Posiblemente pase a combate. Bueno, eso no... Yo lo vi mucho, saco. ¡Está aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¡Sí! Soy tu mato. No, no. Interesante. Mira acá el objetivo. ¿Dónde están? ¡Joder! Pero si está la otra punta. ¿A cuántos 2.000? Gente, me... yo no estoy con... Tengo la posibilidad de que muera pero... Tengo la posibilidad de que... Tengo la posibilidad de que... Tengo la posibilidad de que... ...y termina de posibilidad. Así como lo mismo... Tengo la posibilidad de que... ...y el espacio de la zona lechua... Yee-haw! Olé! I-ah! 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 Ay, perdón, hostia que va a ser... ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No. Pero esa niña tiene muchos amigos. Tenía. Hay que pasar, página. Lo sé. Todos hemos sufrido una pesadilla horrible. Pero dejo de arreglarlo. No intento arreglar nada. Aiden, sé lo que estás haciendo. Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron. Si insistes, volverás a ponernos a todos en peligro. No corréis ningún peligro, porque yo os protejo. ¿Cómo te estás oyendo? Aiden, ¿por qué no paras? ¿Por qué? Y de saberlo. Eres mi hermano. Y te quiero. Pero Jackson lo es todo, y no dudaré en quitarte de medio para que no sufra. Prométeme que pararás. No puedes salvar a Lina. No, no fuiste tú. No te culpo. Pero prométeme que pararás. Lo necesitamos. Como familia. Lo prometo. Quizá ella tenga razón. Lina está muerta. No puedo cambiarlo. Y si dejo esto de una vez. Tienes un problema. Un superviviente del estadio. Si habla, te identificará. ¿Un superviviente? ¿Cómo es posible? Supongo que no murió. Calma, tengo un plan. Nos vemos en Gorman Heights, en la azotea. Permiso. ¡Gracias! Esto corre, en realidad. ¡Oh, Dios! ¡Hole! 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 No va a pasar todo. No hay vida libre. No vemos. ¿Dónde está? Trabajar con Jordi puede ser una lata, pero no hay otra opción. En otra situación, quizá estaría persiguiéndolo. Obvio. ¡Ay! Pero cuando dice que tenemos un problema, sé que se queda muy corto. El superviviente no puede identificarme. O todo se va a ir fuera de control. ¡Ah, Paco! ¡Ole! ¡Hola! ¡Ah, joder! Jordi, ¿quiénes son? Unos que viven aquí. ¿Qué ha pasado? A ver, la seguridad en estos edificios es muy estreita, así que esta gente se siente muy a salvo viviendo aquí. Estas personas solo tenían un cierre de cadena en la puerta. Supongo que para ver al repartidor de pizzas antes de abrir. Bueno, vale, sí. Con respecto al problema. Por eso me traje la cita ya. Él me abre la puerta un poco. Hay una cadena, así que cuero la cita ya y clac, ¿sabes qué? No era el repartidor. Jordi, el problema. Hay que resolverlo. Ya estamos en ello. Estamos en plena solución, Pierce. No aprecias lo que hago por ti. No te das cuenta de todo lo que me molesto, ¿verdad? Sí, sí. Pues hazme un favor, sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo nos queda? No el suficiente. ¿Te acuerdas del friambre del estadio? Pues está vivo. La Pony lo tiene ahora encerrado en Chicago y... Van a llevarlo a un interrogatorio y te va a... A identificar. ¿Cómo es posible? Mejor no preguntes. Mira qué vistas. ¿Cómo cambia de tema? Qué cabrón. Ah, no, ha visto. Ya decía yo, digo, madre mía. Sí, pero esta vez no hagas lo del arma descargada. El pobre Maurice se meó encima con tu último numerito. No juzgues mis métodos. ¿Sabes usar ese cacharro? Tú, limítate a pagar. Yo te cubro. Y esta vez no mates al jefe. No vas a necesitar. ¿Eso crees? Vamos a ser rápidos, ¿vale? Mis anfitriones del balcón refunfuñan y eso me da migrañas. Si me da una migraña, Pierce, no te voy a servir de nada. ¿Crees que eres el único que quiere hacer esto rápido? ¿Cómo voy a saber lo que quieres? La empatía no es lo tuyo, ¿eh? No, precisamente. ¿Qué hay de este contrato de agentes que andan buscando? ¿A ti? Alguien está deseando encontrar al justiciero. Iban a simular el traslado de un preso para sacar al único testigo que puede identificarte. Nunca les había visto mover a tanta gente, ¿la verdad? Saben que iré a por ellos. Escucha. El testigo conoce mi cara. Si los agentes llegan a él, si se enteran de mi nombre, irán a por mi familia. Ah, la Efe mágica. Eres demasiado sentimental, Pierce. Es una debilidad. Alguien va a utilizarlo en tu contra algún día. Te cubriré donde pueda, pero no puedo ver a todo el mundo. Venga, vamos al lío. Ayúdame por aquí. Lo veo. ¿Cómo cojones ha pasado esto? ¿De dónde ha salido esto? No. ¡Socorro! ¡Va armado! ¡Saldá, corazón! ¡Uy, era hasta que lo daba! ¡Girador! ¡Girado! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale, espera. ¿Quieres una parte del dinero? Te lo puedo dar. Me haces perder el tiempo. Vale, vale. Ojalá. Lo de la cárcel. Es Sanger Tucci. Encabeza un convoy. Llegas tarde y no vas a encontrarlo. ¿Para qué lo quiero? Seguro que tiene familia. ¿Para qué quieres a su familia? ¿A ti qué cojones te pasa? No sabía por dónde empezar. ¿Tan mal está? ¿Te acuerdas de Kinderhook? Mierda. Ahí está. Ya lo tengo. ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, tío, es que, no vean, me están acribillando, tío, por todos lados, o sea, mierda, a esta no mata, tío. Tengo que dar un montón de tiros. Por favor, puta. Tengo que coger una metrallada más fuerte. No mira si ella metrallada alzada. Despierta, tigres, llegan más a cantar. ¿Están mal lista? No está bien. Mierda. Mierda. Yo tengo una. Oye, sal de allá. Yo jugo. Mierda. 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 Y ya está. ¡Gracias! Hay que hacerlo de la forma más difícil, ¿eh? ¿Me conoces? Lo que sé es que tienes... ¡Me disculpe! Ya termino yo aquí. No, tío, me mata. Me cago en la madre. Trajo. Oye, ¿y el otro qué? ¿No mata? ¿Le cuesta o qué? Está bien, fue el tirador ya un poco. Despierta, sir. Llegan más a cantar. ¿Tan mal está? ¿Te acuerdas de Kinderhook? ¡Mierda! Ahí está, ya lo tengo. Uno menos. Ah, este sitio... Estos están al settle a smokesos! ¡Vale! ¡No, entonces a muchas acuerdas! Tantamos a buena Takinghook! 配 bets deмет подготов por la pequeña dis 추천. ¿Se le puede salir peña? No, será cabrón tío, me cago en la madre, pero como sale tanta? ¡Ay, qué paciente! Despierta, Dears, llegan más agentes. ¿Tan mal está? ¿Te acuerdas de Kinderhook? ¡Mierda! ¡Ahí está, ya lo tengo! ¡Eh, ya no! ¡No! ¡Me cale! y Joder, me implota eso, vaya tela. Uy, qué gracia, por Dios. Joder, ¿cómo viene tantos, tío? Es que no es que venga más gente, es que vienen todos. Como guía por ellos. ¿Qué niño ha sacado por ellos? Si, ¿no? Oye, salte ahí. ¡Adiós! 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 ¿Qué pesadilla? ¡Adiós! ¡Nos vemos ahí, ya! ¡Sigue huyendo! ¡Nos vemos aquí! ¡Adiós! ¡Nos vemos aquí! Joder, pero si es que no me veo ningún coche, tío Los coches donde se meten, cabrón de puta, mira que hay coches en el mundo, pero no ¿Tan mal está? Mierda 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 ¡Gracias! 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 ¿A qué le pasa? ¿Pero te da media ciudad o qué? Tío, no te quedes sin balas, ¿eh? De Lely... ¿Para qué? ¿Para qué, no? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va! ¡Va corriendo! ¡El blanco va a pie! ¡Aquí, veh4, su vehículo está utilizado! ¡No valida ninguna parte A! ¡Destruzalo! No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Qué es el sitio de bien? ¡En visto! ¡Sócalame la cabezada! Ya, ese es que hay mal... ¡Hostia, tú! ¡Envíselo! ¡Dale! Equipo de apoyo. ¡Fachácalo! ¡Hazlo! ¡Fachácalo! ¡Dale! ¡La calzada! ¡Venga! ¡Dale al lateral! 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 Joder, me he escapado de mi lado. ¡En camino! ¡Voy a dejarlo! ¡Se acabó! Joder, ¿por qué me ha costado? Joder, ¿por qué me ha costado? ¡Caray! Tiene una huella digital de Aupa. Vale, esta mañana ha comunicado una reunión para hoy fuera de la Torre Willis. Muy bien, te llamo cuando esté allí. Quizá te necesite. A ver... Pues bueno, compañero. Ha sido un vídeo un poco... ...cabreado. Bueno, compañero. Nos vamos viendo en el próximo vídeo de WatchDoc. Ya sigue grabando más.